... Carlos Sánchez, cumple un nuevo aniversario del Día de la Máxima Resistencia. ¿Cuál es el homenaje hoy a los héroes de Malvinas? Bueno, como ustedes sabrán, nuestro homenaje es permanente, gracias al acompañamiento del señor Intendente. Hoy nos pudimos juntar acá en este Campo Santo, donde también queríamos rendirle homenaje a estos compañeros que se nos fueron prematuramente después del conflicto. ¿Cómo evalúan la situación hoy día en relación al tema Malvinas? Ayer la Presidenta hizo declaraciones nuevamente respecto al reclamo internacional. Se siguen desoyendo aquellas resoluciones y determinaciones que se toman respecto de lo que es, digamos, la soberanía nacional. No sé por parte de quién, si es de la misma ONU, de quién, pero sé que alguien en algún momento va a tener que ponerle punto final. Y como siempre decimos nosotros, el centro de veteranos. Ya no existe más el tema de pelear en una guerra para ver quién es dueño de qué tierra. Hoy por hoy las guerras deberían ser de escritorio. Y creo que ahí es donde apuntamos nosotros, ¿no? Que de una vez por todas se tomen las resoluciones, se lleven a cabo. Intendente, ¿cuál es su mensaje en esta jornada? Bueno, recién lo decía, ¿no? El mensaje de reclamo permanente de soberanía sobre nuestro territorio nacional, incluyendo en eso a las Islas Malvinas. Y ratificando y reafirmando lo que nuestra Presidenta en el día de ayer, la compañía Cristina Fernández de Kirchner, le reclamaba al señor Secretario General de las Naciones Unidas el cumplimiento de las resoluciones que se tomaron oportunamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, allá en la resolución 2065, ya hace más de 50 años que el organismo internacional está diciendo que Gran Bretaña debe iniciar tratativas con Argentina sobre el tema de la soberanía, así es sentarse en una mesa de negociación para que se resuelva el tema de la soberanía argentina sobre esos territorios. En algún momento las organizaciones internacionales, los organismos internacionales, como es Naciones Unidas, deben hacer que sus resoluciones se cumplan para todos. Los países más chicos, cuando hay una resolución, normalmente se utiliza hasta la propia fuerza para que la cumpla. Cuando es uno de los países miembro del Consejo de Seguridad, generalmente son desoídas las resoluciones, con lo cual pierde vigencia el organismo internacional que es tan necesario en los tiempos de la universalización de las relaciones entre los países. O sea que creo que llegó el momento de este siglo de que Naciones Unidas debe hacer cumplir esas resoluciones a todos los países miembros, incluyendo a la propia Inglaterra, y esto va a hacer que Argentina pueda definitivamente resolver en este tiempo la soberanía sobre las islas. ¡Felopatia! ¡Mira! ¡Felopatia! ¡Mira! ¡Felopatia! ¡Mira! ¡Gracias!